Yo hago un saludo mi gente, soy el B y les estoy dando la bienvenida al capítulo número 13 de Bocina y Barras. Bien mi gente, en el capítulo de hoy les propongo un verso llamado Enfoque, que habla básicamente sobre el hip hop, sobre la importancia del mensaje de las canciones de rap y que este mensaje es lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso de las canciones y que más allá del nombre del artista, más allá de la fama, esto es lo que perdurará en el corazón y en la memoria de la gente que escucha la música. Así que ya saben, en el día de hoy les traigo Enfoque. Enfoque, en el capítulo de Bocina y Barras Ven, si somos más, no podrán jamás vencernos de apagar el fuego redentor, comenzando por el barrio a construir un porvenir mejor. Mi música suena en los bloques, aunque la radio no se toque, vivo en guerra Babilón no te troque, de hipoconciencia es el enfoque. Bien mi gente, hasta aquí el capítulo número 13 de Bocina y Barras, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas estar pendiente a los videos que iré sacando próximamente y para que veas los que ya están. Si ya eres parte de la familia, pues no olvides compartirlo y seguiremos creciendo, ya sabes. Bocina y Barras, despierta que aquí se está trabajando. Bocina y Barras, despierta que aquí se está trabajando. Bocina y Barras, despierta que aquí se está trabajando. Bocina y Barras, despierta que aquí se está trabajando.